Todos alguna vez hemos ido al cine, muchos lo ven como un escape y otros como un entretenimiento Pero hoy, para todos nosotros, va a ser algo mucho más importante A mí me gusta creer que una buena película o una gran serie son capaces de moldear nuestra mente Que pueden ayudarnos a construir nuestra personalidad, ayudarnos a descubrir quiénes somos Y a veces, completarnos Es por eso que hoy, querido amigo, quiero mostrarte cómo es que el cine puede influenciar en nuestra vida Y por qué es tan mal de spoilear La naturaleza del ser humano siempre es querer más, porque creemos que lo que tenemos nunca es suficiente Buscamos ese éxtasis momentáneo en lo material, lo sentimental y emocional Con el objetivo de completar lo faltante dentro de nosotros Dándonos un sentimiento de progreso, como si hubiéramos evitado quedarnos estáticos ¿Y en dónde podemos encontrar una oportunidad para experimentar cosas que están fuera de nuestro alcance? Al menos para mí, para un montón de fanáticos más, para un montón de cinéfilos O gente que invierte todo su tiempo, su dinero, sus emociones en la ficción Puedo decir que en las películas, donde una persona ajena a nosotros intentará cumplir con nuestras exigencias Sin permitir que nuestra imaginación se conforme Nos aventuramos a una película de romance buscando amor Pero, sin esperarlo, algunas veces terminamos en tragedia Lo cual nos molesta Sin embargo, hemos obtenido un nuevo enfoque Nos han dado, y quizá la fuerza, una perspectiva diferente Donde nos desafían, ya que nuestras prioridades han sido cambiadas Donde comenzamos a ver al mundo de una manera distinta Este bello medio, que es el cine, no está obligado a hacernos sentir bien Quiere hacernos sentir Punto No más que eso El sentir no siempre va agarrado de la mano de finales felices El asco, el horror, la tristeza, el enojo Son emociones que el cine también es capaz de causar Eso no es algo malo Es algo que nos recuerda a nuestra humanidad Esa es la misión principal de una película Encontrar un lazo emocional con el espectador Por eso, cada vez que alguien saca la excusa de decir Ay, es solo una película Me causa repulsión Me enoja A veces, sin esperarlo, encontramos el romance en una película de acción Podemos encontrar esperanza en el horror Y así, cada vez que veamos alguna película que se va a convertir en especial para nosotros Siempre nos toparemos con algo que nos va a sorprender Que va a hacer que nos demos cuenta de que nuestras expectativas no han llegado a sus límites Cuando abrimos el corazón a todo el arte y empezamos a juzgar de manera emocional Nos daremos cuenta de que el cine es cambio, es progreso, es evolución Y eso es algo que siempre vamos a querer para nuestra propia existencia Si somos lo suficientemente afortunados y tenemos una buena película de frente O tenemos una buena experiencia en el cine Nos daremos cuenta de que es posible Cualquier cosa lo puede ser Que todo el sentir que una película es capaz de darte lo podemos obtener nosotros Podemos conseguir todas esas emociones que vemos en la pantalla grande Al quedar asombrados por las imágenes que la gran pantalla nos puede brindar A veces nos terminamos llevando un poco de esa ficción con nosotros mismos Estemos conscientes de ello o no Queremos vivir un gran amor Una enorme aventura que contar O simplemente ser más ingeniosos Convertirnos en el sujeto que hice el comentario apropiado en el momento exacto Todos queremos ese cambio Esa mejora Y por eso copiamos e imitamos Estamos a la mitad de una época donde creemos que ya lo vimos todo Entonamos sin fin frases como Ya lo vi o no es nada nuevo Estamos aburridos y bastante hambrientos por algo nuevo bajo el sol Cuando queremos demostrar sorpresa Todos decimos lo mismo Todos reaccionamos igual Si nos sentimos abrumados Ideamos un escape básico y cliché Pero el cine está creado para jugar con nuestras emociones Nuestras expectativas Te dan el ángulo indicado Donde todo luce más perfecto con la música adecuada Un escenario específico para mandarte a las nubes o partirte el corazón No estamos adecuados para acoplarnos a nuestra realidad Es por eso que día tras día tratamos de convertir a lo imposible en lo nuestro Y con tanta media que consumimos Tanta música que escuchamos Tantas películas que vemos Tantos libros que leemos Tantos videojuegos que jugamos Cuando queremos ese cambio Cuando queremos adoptar una nueva actitud a nuestra persona Eso a veces puede desembocar en convertirnos en una galería interminable de personajes Pero con eso dicho Yo me pregunto ¿Acaso eso es malo? ¿Acaso la imitación no es la forma más grande de elogio? Hay una razón por la cual nos sentimos atraídos a un personaje al ver una película A mí me gusta pensar que es admiración La forma en que un personaje se puede considerar exitoso es que si llega a conectar con la audiencia Un buen villano es aquel que amamos odiar Un buen héroe es aquel a quien seguiríamos en toda su travesía Y los personajes secundarios o esporádicos memorables Son aquellos a quienes nosotros nos gustaría tener en nuestro día a día Todo debido al aprecio que les tenemos Al deseo de querer ser como ellos Cuando somos pequeños anhelamos deslizarnos por los aires Ser capaces de cargar toneladas con nuestra super fuerza Y al crecer Queremos tener más valor Tener más confianza Ser más honestos Queremos abandonar nuestra timidez y convertirnos en algo más grande El cine es más que entretenimiento Nos ayuda a aprender Nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestra familia son enormes fuentes de apoyo con los que siempre deberíamos de contar Pero también pueden llegar a ser selectivos con las respuestas que nos dan En una película un personaje se vuelve valioso o revolucionario para nosotros porque lo vemos en su plenitud Vergüenzas o triunfos no se oculta nada De hecho son exagerados El viaje que él o ella atraviesa es uno que nosotros también sufrimos Las lecciones aprendidas igualmente se deberían de quedar en nosotros Porque quizás sea ficción pero no es falso, no son disparates Podemos encontrar mucha realidad y un mensaje debajo de todas esas acrobacias y efectos especiales Con las películas nuestra perspectiva de la realidad siempre se va a enriquecer Cuando estemos conscientes de que las películas no solamente son para matar el tiempo Que hay un trabajo gigantesco detrás de ellas Y que la mayoría de los tiempos cargan con una ideología diferente a la nuestra Al poner una película nos ponemos en una posición donde decimos Ok, trata de convencerme Y como todo en la vida hay dos caras Podríamos terminar diciendo ¡Qué tontería! Pero si tenemos suerte y afortunadamente en el cine tenemos muchos, muchísimos ejemplos de esto Podríamos apagar nuestro televisor o salir de la sala del cine diciendo ¡Wow! Eso fue increíble, me sorprendió, nunca había visto las cosas de esa manera O algo incluso más impactante ¡Wow! ¡Tienen razón! Lloramos cuando nuestro personaje favorito muere O cuando nuestra pareja deseada se separa Cuando somos adolescentes pasamos horas incontables hablando de las series o películas que nos gustan Y el por qué Es por el modo de pensar de la gente detrás de todo ese trabajo Lo que unos escritores pueden transportar desde su cabeza hasta un guión Y como un director, iluminación, efectos especiales, actores, maquillaje y un montón de cosas más Convierten ese sueño, esa idea, esa mentalidad, esa ideología, ese mensaje en una realidad Con las películas es imposible estar solo Todo aquello que soñábamos y ni siquiera conocíamos cobra vida Gracias a que alguien más dijo lo que nosotros no podíamos Las películas sirven para comunicarnos Mucha gente no valora las humanidades Creen que los números o las estructuras es todo lo que importa en nuestra vida Y ok, algo no es mentira El futuro está construido a base de matemáticas Pero la comunicación será eternamente nuestro presente Y con todo eso dicho Con un discurso que escribí hace años expresando todo lo que siento por el cine Cómo es que el cine y todas las películas que he visto sean buenas y malas Me han llegado a construir Me pregunto cómo es que existen personas que creen que lo más gracioso en el mundo Es privar a la gente de todas esas emociones Por un chiste momentáneo Por una satisfacción inmediata y extremadamente breve Por las risas y por el ánimo de molestar Tú y yo querido amigo jamás podremos predecir qué es lo que va a impactar a una persona No importa si estamos hablando de mis películas favoritas Como Scott Pilgrim, Pulp Fiction, La La Land, Amor Índigo O si estamos hablando de Rápidos y Furiosos De las películas de Marvel Del Oso Yogi Somos gente diferente Y en la época del internet Hemos olvidado que está bien diferir Está bien pensar que esto es especial Y que esto no lo es Pero nunca deberíamos de faltarle el respeto a la gente Obligándolos a pensar que es especial Y que no Yo puedo dar mi opinión Yo me gano mi vida haciéndolo Pero en cada ocasión que me ha tocado hablar con una persona Acerca de una propiedad que no me guste Yo les puedo decir a la cara todas las razones De mi pensar de por qué creo que no es algo bueno Pero siempre termino mis discursos diciendo No te preocupes Es mi opinión Qué bueno que te gusta a ti Spoilear una película, un videojuego, un libro, cualquier cosa Para mí significa una conexión rota con nuestros sentimientos Y con los sentimientos de los demás En los 60's cuando Psicosis se estrenó Habían artículos en los periódicos que te pedían Que no contaras el final de la película Por el impacto Por la sorpresa que te podías llevar Ya lo dije en todo este video Cuando te quites la mentalidad de Ay, es solo una película Te darás cuenta que el objetivo primordial del cine Es ponernos en contacto con nuestros sentimientos Hacer que todas nuestras emociones, positivas o negativas Salgan a la luz Al spoilear Le estás negando a alguien esa experiencia Por una risa que te va a durar 5 minutos Por sentirte el más malo de internet Podrá sonar extremo Y podrá sonar drástico Pero hay algo mal Con la gente que spoilea Es gente que solamente se quiere hacer El importante El controversial Duramos muy poco en este mundo Siempre preocupándonos por nuestra adultez Por nuestra vejez Por nuestro dinero Por nuestras propiedades Son contadísimas las veces Y muy pocas las personas Que están en contacto con sus sentimientos Y les aseguro Que habrá gente que se sienta ofendida Que dirán que un spoiler No te arruina la experiencia Pero lo hace Felicidades Lo lograste Todo lo que una película Nos puede llegar a hacer sentir Se ve manchada Al saber un spoiler Actualmente Vivimos en un mundo insensible Donde estamos llenos hasta el cuello de basura Donde ya no sabemos Si acaso vamos a llegar a 2030 Los medios de comunicación El cine Son de las pocas cosas Que tratan de hacer de este mundo Un lugar mejor Así que la próxima vez Que quieras decirle un spoiler A alguno de tus amigos Por hacerte el gracioso ¡Cállate! ¡Baboso! ¡Baboso!